47 años, nunca, ni en los mejores momentos, me pude imaginar una tarde como esta. Porque miren, yo siempre sentí que tenía una deuda de gratitud con ustedes, porque gracias a ustedes, a su trabajo, a creer en Jafra, ya Jafra llegó a mi vida. Entonces, qué bueno que en este momento estoy aquí para platicar con ustedes. Quiero hacerlo como amigas que somos, como el mismo negocio que tenemos en México y aquí en Estados Unidos, con esa confianza. Siempre para mí ha sido un reto decir, ¿cómo le hago para decir lo mismo, pero que se oiga de manera diferente? Porque en este negocio, pues queremos en lo mismo. Nosotros estamos muy convencidas de que en nuestras consultoras es el activo más importante y los valores son nuestro capital de trabajo. Pero yo pienso, bueno, si, ¿cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos algo y como que nos oyen y como que no nos hacen mucho caso? Y llega una vecina y le decían lo mismo y les hacen caso. He pensado que los valores son a las personas como las raíces o a los árboles. Un árbol sin raíces llega a una tempestad y lo tumba. A una persona sin valores la derrumba las crisis de la vida. Entonces nosotros ahorita, en este momento, estamos viviendo como un par de aguas. ¿Por qué le llamo yo a esto? Vamos a aprender. El primer, ¿ya apareció? El primer slide. No, pues acuérdense. Cuando nosotros empezamos a trabajar, teníamos unas cantulinas que pesaban más que nuestros pecados. Pero no nos fallaban, pero no nos fallaban, ahí estaba la cartulina. Yo casi siempre empiezo, prefiero, como pequeñas analogías o cuentecitos o algo, porque yo cuando quiero aprender algo y lo asocio con algún cuento, se me queda más claro. Entonces ahorita estamos hablando de que estamos en un par de aguas. que venimos de dos años difíciles, bueno, no difíciles, diferentes. Porque a mí no me gusta llamarles crisis o dificultades, porque sé que las palabras tienen una fuerza. Y la palabra crisis tiene una connotación así como de que no se puede y que no salen de ahí. Entonces mejor vamos a decir que venimos de dos años de momentos diferentes. De dos años en que todos los cambios que iba a haber en los próximos diez años se nos vinieron de repente, hacían nuestra cara y tuvimos que enfrentar cosas que nunca nos hubiéramos imaginado y menos nos habíamos preparado. Entonces tenemos que saber qué cosas tenemos que desaprender, sobre todo porque fueron, por ejemplo, recursos y fueron formas de hacer el negocio que nos habían resultado muy bien, que finalmente fueron los que nos dieron la fortaleza que hoy tenemos. Entonces, pero hay cosas que hay que desaprender, que en su momento sirvieron, pero ahorita pues ya han cambiado las cosas. Entonces, miren, había una persona que tuvo que cruzar una selva y entonces ya ven cómo son las selvas, así llenas de árboles, de arbustos y un montón de plantas. Entonces, empezó a caminar y llegó un momento en que llegó a un río y tenía que atravesar y entonces no sabía nadar, no había ninguna lancha y dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a construir una balsa. Entonces, pues, ahí alrededor unos troncos, unas lianas que siempre hay en la selva y amarró la balsa y cruzó el río. Finalmente, ya cuando llegó a la tornilla y todo, dijo, ay, qué bien me salió la balsa. Entonces, yo creo que sí ya la tengo hecha, pues me la voy a llevar porque qué tal si me encuentro otro río. Entonces, se cargó la balsa y ahí va. Y de repente, pues, empezó a cansarse y el estorbarle, no la dejara avanzar porque la estorbaba, se atoraba en los árboles y todo. Y dijo, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿qué hago? No, pues la voy a dejar porque aunque ya me sirvió, pero ahorita ya no me deja avanzar, me está estorbando. Acabo que si encuentro otro río, pues ya sé cómo se hacen las balsas. Entonces, finalmente la dejo. Es lo que nos está pasando a nosotros, amigas. Imagínense ahorita que nosotros quisiéramos estar aferradas en aquellos teléfonos de discos. Bueno, a mí me tocó teléfonos desde que estuviese. Tú ya en un banquito le dabas la vuelta. No te estabas la vuelta. Pero los que nos tocaron ya nosotros fueron los de discos. Y cuántas veces nos pasábamos toda una mañana o dos mañanas hablándoles a las señoras para darles un sencillo aviso de una junta. Imagínense que ahorita, que no quisiéramos usar los celulares y estuviéramos aferradas al negocio de discos. O nosotros, por ejemplo, en nuestra clase. Fíjense, hubo un tiempo cuando nosotros comenzamos que la clase era imprescindible. Y el promedio de personas, entonces, era de seis u ocho personas. Bueno, yo llegué a hacer clases hasta con veinte gentes. Y ahorita nosotros hemos aprendido que el número de personas no define la clase. La clase es como tú enseñas tu programa y tu producto. Entonces, pero imagínense, eso tenemos que hacerlo a un lado y dejar de, más bien aceptar que aunque en su momento fue bueno y ahorita ya nos está estorbando. O si pensáramos que el negocio no lo podemos hacer más que cuando me reúnan seis u ocho personas. Pero definitivamente no. Bueno, la siguiente cartulina, por favor. Miren, este es de la esencia del multinivel. Yo lo aprendí. Yo lo aprendí, como decía. Me voy a agarrar con la botella. Yo lo aprendí porque a una de ustedes no les he contado, pero yo quedé como viuda de telemovela. Quedé viuda muy joven y con cinco hijos que había que sacar adelante. Entonces, cuando empezamos nosotros, yo vendíamos muchísimo. Cuando vendíamos muchísimo. Yo todavía me acuerdo de Cristina Carles, que fue nuestra directora, que nos hacían nuestras juntas en la frontera, en la red. Y de Josefina Tudela se llamaba, la que nos recibía los pedidos por teléfono. Entonces, vendíamos muy bien. Y fíjense la idea del negocio que teníamos. Yo decía, esto está siendo tan bueno, que hay que trabajar mucho porque sabrá Dios cuánto vaya a durar. Porque cuídense nuestra historia. Nuestra historia de medio delincuentes, pero muy delincuentes. Son de las cosas raras que empiezan mal y caminan bien. Pero bueno, siempre aprende uno. Entonces yo le decía, estoy vendiendo muy bien. Estoy sacando todos los gastos que yo necesito. Pero el negocio soy yo. Si me da gripa a mí, ya le dio gripa a todo el negocio. Entonces, yo tengo que buscar otra forma. Porque en aquel tiempo no nos quedaba muy claro si convenía hacer un puesto o no. Entonces yo decía, no, yo tengo que buscar otra forma para que aunque a mí me pasa algo, buenos hijos sigan. Entonces, dije, no. Aquí yo puedo tener el 100% de lo que yo necesito con el 100% de mi esfuerzo. Pero la esencia del putín y de él está que yo consiga el 100% con el 1% de 100 gentes. Cuando dices, eso te queda claro. Ya estás del otro lado. Hace ratito hablaba Gloria de lo que es el crecimiento exponencial. Yo cuando leí eso, para acá, le dan pendiente a María Gloria y que me vaya a caer. ¿Qué quieres? Ya estoy llegando a una edad en que te manejan como culto. No. Aquí, ahora ya no es el crecimiento internacional. Aquí se han tenido y yo la recibo. Hasta que me puedan mover. Mis hijos también son así medias especiales. Mamá, ¿con quién te vas a ir? En el cuarto de hoy en el... Borrán, los invitó el... del señor Uy, este, Uy, perdón por la fue de nuestro... ¿Pero con quién te vas? Pues me encuentro más irónico. No, hombre, ¿segura? Sí, hombre, sí. Me habla una de mis nietas y me dice, abuela, ¿dónde andas? Pues andamos en Orlando. Pues no, ya andabas en Cancún, pero ya. Ya regresamos, andamos en Orlando. Pues cuando te voy a ver, pues cuando tú dejes de viajar, si yo ando trabajando. Así es, ok. Así está, así está, así está, no se nos vaya a caer. Tiene que dar cuenta. Les decía, estoy desviando de lo que les tenía que decir. Por eso que nos pasa así. Siempre nos pasa así que tienes algo de tu guía y te sales por la noche. Ok, entonces, ¿sí les quedó claro lo que es la esencia del multidivel? Bueno, la que sigue. Es el momento, amigas, de reinventarnos. Es decir, no hacer lo posible, ni siquiera lo imposible. Hay que hacer lo necesario. Entonces, ahorita en este momento, que creo que, por ejemplo, todo lo que tú no, no remuevas, se erosiona. Erosión es igual al desgaste. Y casi siempre la erosión, la asocias con la naturaleza, o las asocias, pero también lo podemos hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tú la asocias con la naturaleza, acuérdate, se tala un monte, un bosque, y llueve, y ya la tierra que antes detenían los árboles, pues la jala la lluvia y se erosionan los cerros. Se erosionan también los caminos. Cuando llueve, se va el pavimento y aparecen los baches que todo mundo padecemos. Pero también lo puedes aplicar a tu vida y a tu trabajo. Por ejemplo, todos los que nacemos, pues un día tenemos que morir. Pero lo que tú hagas, de cuando naces a cuando te mueres, puede acelerar la muerte o alejarla. La carrera que tú estudias, el negocio que tú emprendes, son ciclos que tú vas desarrollando y viviendo durante tu vida. Pero todo lo que tú no renuevas, se erosiona y se desgasta. Y es nuestra responsabilidad hacer, renovar, renovar a nosotros y renovar nuestro negocio. Y por eso les digo, les digo, que no solamente tienes que hacer lo posible, ni siquiera lo imposible, solamente hacer lo necesario. ¿Qué es lo que caracteriza a una empresa exitosa? Primero que todo, vamos a ver, la que sigue, por favor, la otra cartulina, por favor. Primero que todo, es la oferta de valor. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es que lo que tú aportas a tu negocio que te hace diferente. Miren, hay muchos negocios y muchas empresas que tratar bien a sus clientes. Por ejemplo, cuando ya ves que en los bancos llegas y te dicen, ¿qué más puedo hacer por usted? Te ofrecen las tarjetas a meses sin intereses, que eso es una gran tentación, porque pareciera que no la tienen que pagar. Y de repente tienes un montón de meses sin intereses que no te alcanza. Pero bueno, también existe, por ejemplo, a la mejor los ejecutivos pueden visitarte a tu casa. Si vas a un supermercado, te van a probar las cosas que están ahí respecto a los productos que hay ahí. Entonces, eso en algún momento lo consideraron una oferta de valor. Pero eso ya todo el mundo lo hace. Entonces ya dejó de ser oferta de valor. Nosotros en nuestro negocio, fíjense, vamos a su casa y le aplicamos los productos. La podemos enseñar a maquillar. Si nos compra un producto que es para regalo, se nos entregamos impuesto. Si va a tener un evento especial de un año que se ha salido un cumpleaños, la maquillamos donde se ofrecemos maquillar. Todo eso lo podemos considerar oferta de valor al cliente final. Pero recordemos que para nosotros las consultoras son nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que tú haces diferente? Por ejemplo, ¿por qué las clientes habrían de comprarle a tus consultores? Ahorita, todo el mundo vende color y fragancias. Tus consultoras saben vender el skin care, saben vender el cuidado del cutis. Tú les haces sus cuentas mensualmente, las acompañas a patrocinar, las ayudas a hacer su lista de prospectos, que las cuentan contigo cuando tienen algún problema. ¿Qué es lo que tú haces diferente? ¿Por qué las señoras habrían de estar contigo en lugar de nuestro linaje? ¿Cuál es la oferta de valor que nosotros tenemos a nuestro grupo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos diferente a todos los demás? líderes o embajadoras que tienen ustedes aquí. Ahora, la siguiente. Aquí la segunda característica de una empresa exitosa es la operación eficiente. no confundas actividad con productividad. Muchas personas están ocupadas, en estar ocupadas, parecen como ratas y germazón. Corre para acá, corre para acá. ¿Ratas de qué? Corre para acá, corre para allá y logra muy poco. Yo, hay señoras, por ejemplo, de esas que están atareadas y logran muy poco. yo digo, bueno, tú haces como que trabajas, pues yo hago como que te atiendo. Ahí ya, no recuerdo la verdad. Entonces, para que entiendan su toque. Bien. Por ejemplo, ahorita, este, hay algo, por ejemplo, de que como las personas ocupan su tiempo. Si todo momento tenemos las mismas 24 horas, porque hay personas que logran generar dinero, porque hay gente que tiene un linaje sólido, porque hay personas que retienen mejor a sus consultoras, porque casi siempre se trabaja en lo urgente, no en lo importante. Por ejemplo, trabajar en lo urgente, es decir, vamos a pensar que hoy, yo me saco mucho ladillo, ¿qué pasa? Trabajar en lo urgente, vamos a pensar que hoy, como consultora hace un pedido. A las dos semanas les hablas y le dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Ya entregaste? ¿Ya cobraste? ¿No tienes que hacer el pago completo? ¿Puedes hacerlo parcial? Bueno, a las dos semanas. A la otra semana le vuelves a hablar y no le encontraste y le dejas un recado. Claro, claro. Y luego el día que se va a hacer la factura, le hablas, le dijiste a él, ¿ya hiciste el pago? Dice, oh, fíjese que me faltan cien dólares. Y tú, ahora la rata en qué maestrón eres tú. La compiega a ver de dónde va a sacar los cien dólares. Terminas por pedirlo, prestárselo a ver qué. Eso es trabajar en lo urgente, trabajar en lo importante, que es a otra consultora que hace su pedido, igual le hablas a las dos semanas a ver si ya pagó, a las otras semanas también le explicas que pueden hacer pagos parciales y que es cómo le ha ido y todo. Y un día antes de que se le dense la factura, le hablas, ¿ya pagaste? Mira, pues tengo que ir al banco. Si quieres, paso y te hago el pago. Entonces, tú te acostumbras a trabajar lo importante, cada vez lo urgente, haciendo menos. Pero eso es algo que nos pasa con mucha frecuencia. Entonces, cuando una persona que todo el mundo tenemos en el mismo 24 horas, el resultado es porque una gente logra mejor el resultado, es más eficiente que otra, porque hacen un uso adecuado de sus recursos, que es el tiempo. Y casi siempre el uso adecuado del tiempo es lo que marca los resultados. Cuando tú te acostumbras a organizarte, hace ratito Gloria hablaba de priorizar qué es lo más importante y vas a ocuparte de recursos importantes, ya dejas, realmente los resultados son mucho mejores, te sientes más tranquila y piensas disfrutar tu trabajo. Luego, ¿cómo se relaciona si está siendo productivo o no? Hay que reconocer la diferencia de estar ocupado y ser eficiente, es decir, irnos directamente a los resultados. La que sigue, por favor. Otra característica de un negocio exitoso es misión, propósito y nicho. Vivir con propósito es la única forma de vivir. Todo lo demás es existir. Había un famoso trapecista que también nos hacía en la cuerda floja, se llamaba Carpalenda. Él decía, vivir es estar en la cuerda floja, lo demás es existir. Entonces, nosotros, cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito y nuestro propósito, nuestra visión y el nicho del mercado, eso nos va a ayudar cuando tenemos claro a dónde queremos ir. Esto te genera un gran poder. Recordemos Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerda cuando iba por un camino y llega una Y y le pregunta al conejo ¿cuál camino tomo? Y le dice, ¿a dónde quieres ir? Pues no sé, pues toma el que quieras. Si nos ha besado, toma el que quieras. Entonces, y este es de COVID en su libro de los siete hábitos para la gente realmente productiva. Él nos habla en segundo hábito, dice, cuando tienes el fin en la mente, cuando vas a comenzar, tienes, te genera un gran poder. Entonces, la misión y la visión te sirven para que tú, por ejemplo, tu equipo sepas a dónde van y en el mismo sentido. Por ejemplo, para nosotros puede ser ofrecer la mejor fórmula de un negocio familiar. A eso puedes encaminar a tu grupo. Entonces, y tu nicho de mercado lo tienes que tener muy claro. Para nosotros puede ser los estudiantes que todavía necesitan apoyarse en sus estudios, los jóvenes que manejan también las redes sociales, las personas jubiladas que ya ven que cada vez se jubilan a una edad más joven y se han convertido realmente en un problema social. Hay mucha gente que se jubila y están acostumbradas a trabajar todos los días. Entonces, tienen su jubilación pero no saben qué hacer con su tiempo. Entonces, ese puede ser un nicho de mercado que a nosotros nos puede ayudar muchísimo. Entonces, eso es lo que te va a dar a ti una tranquilidad y una seguridad de que tienes una visión, un propósito y es muy clara el nicho de mercado. Ahora, está muy bien tener las metas, está muy bien tener claro tu visión y el propósito, pero también tiene que ser muy claro ¿por qué y para qué? ¿por qué quiero tener mis metas y para qué quiero tener? Miren, en nuestro trabajo, yo no soy de ustedes, pero yo cuando comencé, no todo me gustaba mucho. O sea, a mí me costaba mucho trabajo acercarme a una gente que no conocía, es decir, yo por ejemplo hacer las ventas en frío, eso de que aprovechas la fila del banco y le hablas a una gente que no conocía, a mí me gustaba mucho trabajo hacer, pero cuando aprendí a ponerle la cara a las cosas que no me gustaban hacer, con lo que yo quería lograr, yo por ejemplo decía, tocar puertas me costaba un trabajo, me sentía incómoda, no me gustaba muy bien, entonces yo decía, bueno, pero si toco esa puerta, mis hijos van a poder estudiar, siempre me dice el propósito de que todos hablarían inglés, para ignorancia su madre, todos van a aprender inglés, todos van a estudiar en las mejores universidades de México, Estados Unidos y Europa, entonces yo decía, bueno, si yo toco esa puerta, va a salir de la corrigiatura, si yo toco, hablo a esa gente que no conozco, pues a lo mejor me compro un vestidito que te traigo ganas, o sea, entonces, cuando aprendes tú, ponerle la cara a las cosas que no te gustan mucho, al ratito termina por gustarte, cuando menos ya no te cuesta un gran trabajo, entonces la importancia de tener las metas claras, la visión y el propósito. ahora, ya ustedes me ponen nerviosa, pero si me secan recursos humanos, la pasión, por eso les digo que las trato como amigas, porque así platicamos con más confianza, pero aquí tenemos al nuevo dueño que a lo mejor no nos entiende muy bien. Ya nos quedan cinco minutos, ya nos quedan cinco minutos, entonces, recursos humanos, pasión, esto va en la razón directa con el sentido de pertenencia y la lealtad que sienta cada una de tus consultoras de pertenecer a tu linaje, la lealtad a la marca y el orgullo de representar. Miren, recordemos que nuestras consultoras también tienen sus propios sueños y cuando tú las ayudas a que lo logren, eso genera una gran lealtad. Por ejemplo, saber que estamos en un negocio para ganar dinero, pero siempre será a través de que otra persona también lo gane. Miren, el dinero se ha satanizado mucho. Todo el mundo piensa que porque te gusta el dinero es muy superficial y la verdad es que el dinero, nada más el dinero, el gusto que tú le das es lo que marca la diferencia. Pensemos cuántas cosas buenas ha traído nuestra vida el dinero, cuántos hijos han terminado sus estudios, cuántos padres hemos podido ayudar en sus últimos años, cuántos esposos se han sentido apoyados porque se sienten que tienen esposa solidaria. Entonces, realmente no tenemos que tenerle miedo a eso. Ahora, cuando a ti te queda muy claro lo que quieres, lo que te gustas y fijas tu atención en las cosas que valoras, los caminos se abren y entonces todo lo que tú hagas va a tener una gran concurrencia. Te empieza a quedar muy claro lo que es el ser, el hacer y el tener porque hay muchas veces que la gente se confunde. Hay personas que quieren tener un auto para hacer muchos patrocinios y finalmente ser una persona exitosa. Y es a través que no tienes que ser una persona que trabaja todos los días para hacer muchos patrocinios y finalmente tener el auto. Pero tú se logra con pasión. Cuando tú tienes claro lo que quieres, los caminos se abren y todo te da una gran concurrencia a lo que tú hagas. Lo que sí es. La innovación aquí viene el cuide del asunto. La adaptación al cambio. ¿Qué tanto aceptas el cambio? ¿Qué tan creativa eres para aceptar todos los procesos que estamos haciendo y que nos han dado la fortaleza que hoy tenemos para saber qué es lo que tenemos que cambiar? Miren, por ejemplo, casi siempre todo lo que representa cambio provoca en ti rechazo. Casi siempre dices lo que yo no conozco como que cuando tú llegas a tus metas como que ahí te sientas tranquilamente y se te olvida las necesidades de tu gente. Cuando tú eras empezaste como consultora y cómo agradeciste que alguna persona te ayudó. entonces ¿saben dónde están ustedes las mejores ideas? Están en el panteón porque hay mucha gente que se muere con esa idea que no puso en práctica en práctica por el temor a fracasar. porque tú por ejemplo querer que haya que haya un cambio una innovación sin riesgos es como pedirte a un niño que aprenda a caminar sin caerse nunca. No. Siempre va a haber un riesgo. Entonces para ti que te quede claro por ejemplo cuando estás preparado y cuando te va a ayudar a tu negocio es cuando tú aprendas que el mejor recompensa está del otro lado de tus miedos. Cuando tú empieces a trabajar con tu gente y te preocupes lo que ellas necesitan y les ayudes para lograrlo ahí te seguro que vas a tener éxito y no te van a dar miedo los cambios porque sabes que esto es normal. Hace rato decía Gloria un fracaso es nada más una manera equivocada de hacer las cosas pero a fuerza vas a encontrar el camino correcto. Trato me quedo. ¿Ya? Bueno. Les tenía otras dos muy buenas para ellas en el abogado. El tiempo. No tengan miedo porque el miedo y el agradecimiento no se lleven. Entonces ya seguimos. Ponte que yo les tenía dos muy buenas. Ah bueno. Ya esto más está. ¿Por qué no tú? O sea cuando tú quieres hacer un cambio ¿por qué no hacerlo tú? Alguien lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti si no lo haces tú. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Porque miren si vamos a buscar el momento perfecto acuérdense lo que nos decía al principito tú no buscas el momento perfecto tú hagas perfecto este momento. Entonces así es como ahora. Si no es ahora ¿cuándo? Y si no es con entusiasmo un poco. Entonces amigas bueno les deseo lo mejor me voy a comer 5 minutos que me está cediendo el señor bien bien este es un cuentecito muy pequeño para una analogía pequeña para que nos quede muy claro había un cazador que salió al cerro suyo a cazar y después de 4 o 5 días de que no comía y no bebía porque se perdió y cuando pensaba que verdaderamente ya se iba a morir entonces de repente veo un manzano con unas manzanas deliciosas rojas brillantes bueno entonces rápido va y corta como 15 manzanas y cuando empieza a comerse la primera bueno es como deliciosa el jugo el olor como tronó cuando la mordió bueno está fascinada y agradecida por la manzana que le había salvado la vida pero todavía tenía hambre se comió otra también más o menos la tercera manzana también más o menos allá cuando llegó la décima manzana pues ya le había una mordita ya le hice a un lado entonces el cazador somos nosotros la manzana son las oportunidades que la vida te ofrece y la décima manzana es cuando tú tienes las cosas y hablas las orechas las dejas de agradecer es un señor que tenía 75 años y ahora con el COVID lo tuvieron que entubar afortunadamente salvó la vida y entonces con la hora que le llevaron para cobrarle empezó a llorar le dice el doctor no se apure le vamos a dar más facilidades nos puede pagar dice no no lloro por eso si tengo con que pagar lloro porque durante 75 años respire gratis y le di las gracias a Dios y ahora tengo que pagar que no nos pase a nosotros los desecresadores que tenemos una larga lista de cosas de edad gratis que tenemos salud que tenemos una familia que tenemos un grupo de gente que nos recibe con mucho cariño que tenemos una empresa sólida que cada vez se preocupa por nosotros un staff que siempre van adelante de nosotros y en la misma dirección y cada uno de ustedes tiene su lista de poder dar las gracias y yo también a ustedes gracias ¡Bravo!